Los indicadores productivos y económicos que involucran a la madera cerrada, la producción de carbón, así como al tratamiento y mantenimiento silvícola, colocan a esta provincia del centro sur de la isla a la vanguardia del trabajo de los forestales. Hoy los cienfuegueros, con el 16% del índice de boscosidad del país, preparan unas 350 hectáreas de fomento de especies como acacia, eucalipto y pino en el municipio de Abreus. Asimismo, la campaña de plantación 2022 fomenta el aprovechamiento de 235 nuevas hectáreas distribuidas en todas las unidades del territorio cienfueguero, materializando de esta forma uno de los compromisos del Programa de Desarrollo Forestal 2030. Estos son momentos de intercambiar mucho con los trabajadores, porque muchas veces las soluciones están ahí. Y viéndolo de esa forma, yo creo que también la empresa tiene que proponerse que cuando hacemos el proceso de entrevista, tiene que buscar lograr los pagos por alto desempeño. Hay reservas en esta empresa también que lo hemos estado discutiendo en el trabajo con los jóvenes. Si nos sumamos 20 años los que estamos aquí, los que van a estar dirigiendo son muchos los jovencitos que están aquí. Y si no los hemos preparado y no los tenemos con el conocimiento y el tránsito suficiente, la empresa no va a estar a la altura de estos momentos que estamos viviendo. A más del 70% de cumplimiento del Plan del Año se encuentra la madera cerrada, además de la producción de carbón que ya dispone de 30 contenedores y representan un ingreso económico importante para el país. Desde principios de la presente etapa, el sector de los trabajadores forestales, agropecuarios y tabacaleros del país están incorporados a la revisión de bosques para evitar incendios, incrementar la producción destinada a la exportación, además de ampliar áreas boscosas en el país. Alien Armas Enríguez, Notisur.